Desde Vox no consideramos que sea políticamente responsable en este momento, tras el rote del histeriosis que ha habido en Andalucía y todas las dudas que tienen los consumidores cuando se dan en estas situaciones, echar más leña al fuego y que cambiar los hábitos alimenticios de la sociedad. No vamos a entrar como hemos entrado en otras ocasiones en el alarmismo medioambiental. Yo creo que no debemos confrontar los modelos productivos que hay. Que vivimos en una sociedad globalizada, que el comunismo ha muerto ya, que ha muerto ya y aún no nos hemos enterado. Venga, hasta luego. Y una referencia que usted la ha dejado un poco implícita, pero el portavoz de Vox la ha dicho claramente, es una confusión total entre el producto de proximidad, el producto ecológico, el producto español, el producto aragonés, que estamos hablando de eso. O sea, de verdad no se entiende. Es que me parecen argumentos inverosímiles los que hemos escuchado hoy aquí. O sea, hoy se ha defendido un punto a favor del producto español y Vox no lo ha apoyado. Es que me parece surrealista. ¡Suscríbete al canal!